Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Dani, ya estamos aquí vuelto y el día de hoy ya me toca la segunda comida que se puede mezclar con el trago, ya le dije la semana pasada, no sé si ya vieron este vídeo de yangyumchikin, está muy rico y yo me disfruté mucho con un amigo que invité a mi casa entonces el día de hoy vamos a empezar de cocinar la comida que se llama Pindetok, aquí en Corea pueden hablar Pindetok o si no pueden hablar Puchingae y también hay varios tipos de Pindetok que existe aquí en Corea que esto se mezcla con un trago que se llama Makkoli, que Makkoli es un trago tradicional aquí en Corea que puede ser la base de arroz y está muy rico, así aquí normalmente en Corea toman mucho de esto de Makkoli pues cuando hay una lluvia en Corea junto con las tortillas y entonces yo ahora voy al market y comprar un Makkoli trago y aparte también unos ingredientes para hacer una cocina de la tortilla se llama Pindetok y así ustedes también ya pueden disfrutar en su casa que no es difícil nada, es muy simple y muy fácil y así no te demora media hora tal vez creo que te va a demorar así que vamos a empezar el día de hoy con esto de Pindetok a ver cómo aparece el plato con esto de tortillas listo vamos listo amigos aquí están los ingredientes que yo ya preparé para enseñarle el día de hoy a hacer Pindetok por mi manera es primero consigue por favor este un marico mixto en el mar que vende y además aquí está el carne de chancho aparte el lomo y también kimchi tal vez ya usted tiene o no tiene no hay problemas por ejemplo yo tengo el kimchi siempre en mi refrigerador por eso yo saqué esto de kimchi para poner al Pindetok pero si no lo tienen no hay problema pueden hacer sin kimchi ya y aparte también las verduras no zapallos y dos cebollas y también este ají picante es el verde ya suficiente para hacer el Pindetok el día de hoy junto para el trago que se llama makolí entonces ya vamos a preparar la cocina vamos ya entonces prepara así como yo un bol grande ya para poner aquí este las verduras entonces ahora ya vamos a comenzar de cortar primero las cebollas ya para cortar este las verduras no hay ningún problema de que pueden cortar por su manera pueden tal vez este cortar este picaditos la cebolla esto no hay ningún problema ya pero yo voy a cortar por mi manera es aquí lo pongo bol y listo a mí me gusta mucho de que las verduras entran como grandes no de tamaño ya se acabó ahora vamos a poner kimchi lo trae aquí cortamos picaditos mira que está saliendo el jugo de kimchi lo volteo y aquí está a mí me gusta cortar kimchi así picados ya por ejemplo las otras verduras así como este tamaños grandes pero si por lo menos kimchi cortando así picaditos de kimchi entonces ya también esto lo voy a poner aquí entra justo también este en el refrigerador ha habido este cebolletas entonces también voy a poner de cebolletas si tienes sería bueno de que entre más o sea de verduras porque el Pindetok no está definido en los ingredientes la idea es que con lo que tiene en su refrigerador ya con eso ya pueden hacer este Pindetok en cualquier momento que no tienes algo para cocinar entonces nosotros en Corea observamos que lo que tenemos está en el refrigerador y lo sacamos todo y hacemos en esta manera de Pindetok ya para combinar con el tragos así que no hay problema ahora ya también voy a cortar de cebolletas ya está este marisco también voy a poner aquí en bol entonces cuál faltaría ya cortar este de carne de ahí voy a cortar picaditos ya está entonces también voy a poner aquí en bol y aquí está entonces todo lo que yo puse los ingredientes y ahora ya faltaría poner aquí harinas y también el midong de papas que yo compré este en el market el midong yo lo estoy o sea mezclando con las harinas es porque está de Pindetok que sea crocantes ¿no? a mí me gusta siempre crocantes así que en Corea por ejemplo venden si así como una bolsa para freír tortillas pero en su market no creo que tengan una harina especial para esto de tipo de tortillas entonces yo por eso estoy enseñando ¿no? que solamente prepare harina normal y también este almidón de papas o sea de otro almidón no hay ningún problema ya entonces ahora vamos a poner y preparamos una taza de ese tamaño ya que está este harinas normal entonces ya lo ponemos de la mitad de este tamaño de las tazas lo ponemos y ahora vamos a poner aquí el medio de papas la mitad también ya también aquí está el medio de papas lo ponemos la mitad igual hay una taza de agua también aquí lo ponemos tiene que mezclar como dos minutos ya para que se puede mezclar bien junto con las verduras estas harinas y ya aquí cual faltaría es poner sal y también pimienta en polvo entonces también pimienta en polvo y amigos aquí está este se acabó este la tortilla para freír por el sartén ¿no? entonces es simple y es fácil ¿no? pueden cortar su manera de los ingredientes y aparte también poner y harinas y también almidón de papas ya haciendo la mezcla con una taza de agua y ya suficiente lo llevamos y amigos preparamos la sartén aquí está entonces prendemos el fuego para hacer un buen binde top que ponga aceites normalmente como dos vueltas y media dos y media ya suficiente como esta cantidad de comienzo del aceite ¿no? entonces vamos a dejar que calienta y ya lo ponemos cucharón de tortillas cuando se mueve el sartén ya está moviendo también la tortilla ¿no? de lo que yo he hecho esta cantidad de tortillas yo creo que pueden disfrutar como 6-7 personas ¿no? con los tragos sería increíble ¿no? porque no me sale tan caro para hacer este tipo de comida y en cualquier momento pues no tengo algo para comer yo siempre disfruto con esto de hacer el binde top que rico mira cómo está el color así está perfecto para hacer el binde top ¿no? es fácil y no se demora tanto ya así cuando ya volteo y así está el color también igual que esta y ya suficiente se acabó la comida ya está también el color que me gustó y me ha salido bien entonces lo apagamos y ya traemos un plato simple ¿no? y fácil y aquí están las tortillas amigos como se ve este el binde top ¿no? se ve rico ¿no? y también se ve crocante pero ahora ya faltaría lo que es este hacer la salsa ¿no? una salsa de soya aquí está ¿no? sirve aquí un plato ya y también vinagre es menos que salsa de soya como una cuchara ya suficiente ¿no? así la gente pueden combinar con esto de tortillas pero yo por mi manera que cuál va a entrar más es este mayonesa entonces aquí esta mayonesa que ponga como esta cantidad y hace unas mezclas ya está entonces lo probamos con esta tortillas ya está aquí este binde top ya llegamos a probar como está este las comidas siempre me gusta en este tiempo porque no sé me saca de este todo el cansancio por lo que estoy aprovechando la comida en esta hora y todavía el día de hoy aquí ha estado un tragos me fui a market y dice que salió recién a una provincia parte de Gapyeong que entonces dice aquí este Gapyeong Makoli lo compré un market y a ver qué tal es para probar entonces ahora ya voy a servir también aquí el trago y junto para probar con esto de tortillas el día de hoy que se llama pin de top por mi manera y ya vamos a probar primero abrimos de esto de Makoli bueno entonces salud es una maravilla total espero que cuando ustedes visiten aquí Corea y que prueba Makoli con bien de top es una colaboración perfecta entonces ahora trataría probar a ver qué tal me salió el binde top sabe usar palitos si no sabe usar palitos pueden cortar este con la tijera ¿no? y pueden utilizar el cubierto de repente no hay ningún problema entonces también aquí hay esta salsa ya sé por qué los extranjeros cuando vienen aquí Corea cuando prueban esto de bien de top se enamora y pide otro y otro ¿no? vamos a probar Dios mío me encanta el sabor con esta salsa también ahora con B me gusta también este binde top aquí en Corea cuando hacen la lluvia entonces un amigo llama a otro amigo y que vamos a un restaurante que nosotros lo llamamos kim de top chip ¿no? chip es una casa kim de top ¿no? entonces la casa de binde top nosotros lo llamamos así en Corea si yo traduzco ¿no? y siempre entonces vamos ahí y pedimos este Makoli y con este binde top lo comemos, tomamos, lo comemos, tomamos y ya seremos un borracho pero en este momento si me gustaría invitar a ustedes a mi lado y para compartir juntos en esto de comidas y hablando todo el momento sea de mi país o sea de su país ¿no? en cualquier tema me gustaría el día de hoy invitar a ustedes aquí a mi lado para la próxima semana ya yo voy a traer otras comidas en ese momento se mezclaría con el Soju no con Makoli entonces ya ustedes también podría aprender y también podría compartir con sus amigos y la familia así con una botella de bisocho pero por ahora disfrutamos con la botella de Makoli y con el plato de binde top entonces nos vemos a la próxima semana bye bye y y y y y